Entra, te pido nomás y arriba Por una cabeza de un noble potrillo Que justo la reya hace lo que llega Y que al regresar parece que sí No olvides tiquirino, no sabes No hay que jugar Por una cabeza de un mejor que un día Que algo que hiciera poquito normal en tu keep Que al duro sonriendo que la voz que está mintiendo Que el mano del pezca como pique Por una cabeza de un mejor que un beau cuacia Su loca creza, o la tristeza Al arcadar amargura, bien eso, para allá Por un lado, si es de mi vida, ¿qué importa perderlo? Mil veces la vida te abrí, ¿y para qué vivir? ¿Cuánto desejarlo? Por una cabeza, ¿só? Son purificaciones, no vuelvo a insistir, pero si un día me viene a pasar, son cambio de juego, no te lo refiero, no es la banda, guarda de carne y las hermanas, se acabó la tinta, chiche, y al final de aquí, yo no vuelvo a ver, pero si el lupico, si el calzador es viva, el lupico gringo, me conoce mejor que nadie, yo le puedo conmigo, ¿qué es lo que sea? Por una cabeza, por una casa pura, su boca que besa, por una tristeza, rama la marmona, la última, por una cabeza, si él ya me olvida, ¡vamos, turquito hijo! Pero ¿qué importa perderla de mí? Mil veces la vida, mi mamá que hay que vivir?